¡Apúrate, Timmy! ¡Vamos al mago! ¡Dani, vamos! ¡Tenemos que ir! Apareciste de la nada, Dani ¡Dani! ¡Dani! Demandado por aparecer de la nada ¿Por qué me pegas? ¿Qué te pasa, Dani? ¿Dónde estás hablando? ¿Estás muteado? ¡Ja, tonta! ¡Bromeada! ¡Ven, Dani! Tú no conoces al mago, ¿verdad? ¿Ya me hiciste? No lo conoces, Timmy, no lo conoces ¿Ven de lado? ¿Quieres el mago? Vamos, escúchame, escúchame, Timmy Hay que trolearlo Hay que decirle que el mago en su cofre Tiene pociones buenas Y se la va a tirar Y se va a transformar, no sé, quizás Más tonto de lo que es ¡Es verdad! ¡Vamos a hacer un troleo! ¡Dani! 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 Ven acá, Dani Te vamos a presentar al mago Solamente que tienes que pasar este parkour un poco raro, ¿vale? Que tienes que irte a la izquierda y a la derecha A la izquierda y a la derecha A la izquierda y a la derecha Y así hasta que te... A la izquierda y a la izquierda y a la derecha Hasta que te dé mareos de tanto darte al izquierda y a la derecha ¡Listo! ¡Pasado! ¡Ay, Dios mío! ¡Pasado, pisado! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya estoy llegando! ¡Listo! ¡Ya está! ¡A volar, Bobby! ¡Oye! ¡Dani! ¡Ven! ¡Dimi! ¡Dimi! ¡El cofre! ¡Dimi! 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 ¡En el cofre! ¡Mira si tiene cofre! ¡Corre! 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 ¡Vale! ¡Hola, mago! ¡Hola, mago! ¡Hola, mago! ¡Tocan a ver la garganta, chicos! ¡Sí, mago, por favor! ¡Hola, chicos! ¡Te presento! ¡Yo el mago! ¡Te presento a Dani! ¡Hola! ¡Hola, Dani! ¡Yo soy el mago! ¡Hola! ¡Hola! ¡Escúchame! ¡Escúchame, Dani! ¡Por favor! ¡Sí, agarra las cosas que hay acá adentro! ¡Esta poción de aquí! ¡Y te va a dar... ¡Más fuerza! ¡Si encuentro, quieres transformarte! ¡Agarra la poción! ¡Ya ves, ya ves! ¡No te va a hacer nada malo! ¡La tomo! ¡Sí, tómatela! ¡Es verdad, no te va a hacer nada de la pasión! ¡Gracias, mago! ¡Mimo, guapo! ¡No te va a hacer nada malo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás sintiendo! ¡Estamos agradecidos! ¡Sí! ¡Dice arrobaint.paypal.com! ¡Cursas! ¡Ah! ¡Ah, perdón! ¡Está leyendo un correo que me llegó! ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡Cursas send you! ¡SUSC anything! ¡No te va a hacer nada malo! ¡Ah! ¡Nos siguen! ¡Oh! ¡¿De qué estás hablando?! ¡Sí! ¿De qué estás hablando?! ¿De qué estás hablando?! ¡No se olviden chicos de qué estás hablando?! ¡¿Да! ¡Es que estás hablando?! ¡No vi! ¡No volviendo! ¡Aguro Anakin! wants a celebrar a todas las personas que están juzgando... ¡Na vieja! los voy a dejar y cualquier cosa Mi mamá Lion, que ya la conociste Que hoy día va a subir Chicos, pueden pasarse Al canal, bueno, esto va a ser para mañana Así que ayer subió mi mamá un video Donde sale Dani Lo que dijo ella, perdón, sí, sí Sí, sí, déjenme un like ¿Qué te pareció mi mamá? Está fea ¡Dani! 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 Es verdad, bien feita Ah, pero si tu papá también, ¿eh? No vende piñas También está feo Mi papá, mi papá la quería por el dinero Dejen a mi mami Lion ¡Ah, no me empujes! Mi papá, mi papá la dejó en la Frenson Ah, ya empieza Y es que no puedo hablar de mi mami Lion Así que este tonto empiece con sus cosas de Frenson, Frenson, Frenson ¡Ya, búrrate! Frenson, Frenson, Frenson ¡Vuelve! Hija de golpear, mi tonto ¡Váyanse para allá! ¡Váyanse para allá, perro! ¡Váyanse para allá! ¡Mira! ¡No, no! ¡Baddle Challenge! Se salvaron todos Mamá Lion Espérate, mi mami Lion ¡Mamá! ¡Mami! ¿Cómo estás? Eh, hola, hija ¿Cómo estás? Estoy nadando aquí porque hace calor Y pues Eh... ¿Cómo voy a hacer yo? Mamá, estás un poco extraña ¿Por qué estás aquí? ¿Puedes desaparecer, mamá? Ir a vivir tu vida por allá, por favor ¡Vete! ¡Vete! ¿Qué te sucedió en los brazos? ¡Vete, mamá, vete! Luego se queja a Timmy Porque... ¡Ay! Luego no... ¿Qué? ¡Ay! ¡Vame una basura! ¿Qué pasa, Timmy? A ver, dime ¿Por qué me voy a vengar? ¡Luz ultravioleta! ¡Luz ultravioleta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dani! ¡Mami! ¡No me pegues! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Eres poca vida, Dani! ¡Mira, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Este es mi bastón de dulce! ¡Mira! ¡Mira, ves! ¡No me la eres! ¡No me la eres! ¡No me la eres! ¡No! ¡Dani! 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 ¡No me la eres! ¡No me la eres! ¡No me la eres! ¡Era mi mejor amistad! ¡Tobrecito tonto! ¡Vámonos por aquí! ¡Oigan! ¡No escuchan! ¡Orgo! ¡Alarma! ¿What? ¡Alerta! ¡Ah, mira! ¡Una alarma! ¿Escuchan alerta? ¿Alerta? ¡Una alerta! ¡Una alerta! ¡Ayuda! ¡Alerta! ¡No! ¡Escuchan una alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Ah! ¡Sí! ¡Alerta! 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 ¡Dani! ¡Alerta! ¡Pero! ¡Alerta! ¡Dani! ¡Alerta! ¡Ya nos hay! ¡Alerta! ¡Vamos, chicos, chicos, chicos! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Tenemos que ir al soldado! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Alerta! ¡Ya cállese! ¡Ya vamos para allá! ¡Alerta! ¡Venga, venga, venga! ¡Cállate, alerta! ¡Ey, soldado! ¡Ya callaron en la alerta, pobrecito! ¡Hola, bienvenidos! ¡Estamos en peligro! ¿Peligro de qué? ¿De extinción? Mi jefe les va a decir la misión del día de hoy Ok, vamos a pasar ¡Jefe, qué pasó! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Cállese! ¡Hola, soldado! ¿Qué pasó? ¡Ah, perdón, perdón! ¡Tenemos una misión, rescate! ¿Qué misión? ¡Nos está atacando! ¡Black Man! ¡Ah, la toque! ¡No, tiene que ser man, ¿no? ¡Dios! ¡Black Man! ¡No me pides! ¡No se está atacando! ¡Black! ¿Y tenemos que ir a destruirlo? No, ya dijiste Black Man, cállate Sí, tienen que ir a... Tienen que destruir a Black Man ¡Black Man! ¡Ya lo dijiste, cállate! ¿Por qué miras a Timmy cuando hablas? ¡No! Sí, te estoy hablando yo Porque ya dijo Black Man ¡Ah, me fui! ¡Se fue! ¡Rani! ¡Devuélvelo! ¡Devuélvelo! ¡Ahí está! ¡Oh, my God! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tenemos que destruirlo! ¡Vamos! ¡Dani, Dani, escúchame! ¡Escúchame, Dani! ¡Vamos por las cangreburgers! ¡Escúchame, Dani! Tú nunca has estado en una misión así de fuerte, ¿vale? Es un monstruo súper grande Pero tenemos que derrotarlos Yo sé que tú vas a poder Yo sé que eres nuevo en esto Pero vas a poder Confío en ti, Dani ¿Tú crees que vas a poder? Sí, por el poder de las cangreburgers ¡Vale! ¡Vamos, ahorita! ¡Hala! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, 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 chicos! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Mátalo a ese tanto! ¡Apaca, perro! ¡Ataque, perro, no! ¡Apá, atáquelo! ¡Ataque! ¡No! ¡Ataque! ¡No! ¡Dani! ¡Tini, tini! ¡Apá! ¡Mátalo, mátalo! ¡Tini, rápido! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡No! ¡Dani! ¡Dani, ¿dónde estás, Simo? ¡Debe de estar tirado en algún lugar del piso! ¡Dani, hay que buscarlo, pobrecito! ¡Dani, hay que buscarlo! ¡Dani! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Reacciona, Dani! ¡Tiene mucha pérdida sanguínea! ¡No sé qué hacer! ¡Pero debe haber algo, doctor! ¡Algo que lo mejore! ¿Por qué? Porque era la primera vez que él estaba peleando con un monstruo grande y pues no sabía defenderse muy bien. ¡Pero no puede irse! ¡Por favor! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Ayúdenos! ¡Chicos! ¡Pues! Los que quieran que Dani no se vaya, que esté bien, dejen su like y suscríbanse. ¡Por favor, den muchos gracias! ¡Para darle apoyo a Dani y los comentarios pongan! ¡Dani, mejorate, por favor! ¡Dani, mejorate, por favor! ¡Doctor! Lo siento. ¡Dani! ¡Dani, revive! ¡Dani, por favor! ¡No te mueras! ¡Dani! 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 ¡No tiene nadie! ¡No tiene nadie! ¡No tiene nadie! ¿Qué? ¡Sí fue! ¡Dani, por favor! ¡Estás sin modo, superpandilla! ¡Quitate! ¡No te puedo esperar! ¡Dale, para, 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 y yo! ¡Dani! ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te pasó, Dani? ¡Yo te quería muy... ¡Ay! ¡Escuchas, Dani! ¡Está hablando de la otra tumba! ¿Por qué se fue? ¡Dani! ¿Y por qué? ¿Nos recordarás siempre? ¿Dani? ¿Nos recordarás siempre? ¡Dani! ¡De verdad, Dani! ¡Escuchas su voz! ¡Dani! ¡Está reviviendo! ¡Está reviviendo! ¡Dani, siempre nos vas a querer, ¿verdad? ¡Espérate, Dani! ¡Estamos hablando con Dani! ¡Dani, eres un grande! ¡Dani, cállate! ¡Estamos hablando con Dani! ¡Sí, Dani, cállate! ¡Dani, eras el mejor amigo! ¡Y me gustaba cuando te convertías en un mando porque eras lindo y guapo! ¡No, no, era lindo! ¡Dani! ¡Dani! ¡Pérate! ¡Pero! ¡Dani, no se está interrumpiendo! ¡Dani, estamos hablando con Dani! ¡Pero, pero, Dani! ¡Está Dani! ¡Dani! 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 ¡Dani, se acabe! ¡Regresa a casa, Dani! ¡No! ¡Regresa a casa! Se murió. ¡Oh! Se fue el inframundo. ¡Dani! ¡Estás bien! ¡No te pasó nada! ¡Dani! ¡El arte del ninja! ¡Dani! ¡Dani! ¡Dani, viviste! ¡Dani, tienes que empezar a mejorar tus tácticas de pelea porque te mataron súper rápido, Dani! ¡Fue culpa de él! ¡Ahí viene! ¡Es un elfo malo! ¡Dani! ¡A tu infrisionado! ¡Sí, Dani! ¡Te infrisioné! ¡Dani, no está mal! ¡No vuelvas a ir! ¡No vuelvas a morir! ¡No vuelvas a... ¡No, por favor! ¡No te amo! ¡Yo te quiero! ¡Vueles a Popo! ¡Ay, qué bonito! ¡Dani está bien! ¡No le pasó nada! ¡Dani! ¡Dani! ¡Vengo, voy a comprar cosas de Wits! ¡Bye! Bueno, yo también. ¡Bye!